¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video de Paraguayito Burbo. Estamos aquí continuando con este juego de Call of Duty. Sí, ahora estaremos reanudando la partida donde habíamos terminado el video anterior. Continuamos con este gran juego en acción de primera persona. Bien, vamos en la moto, ¿eh? La motocicleta, acelerando. ¡Bellísimo! Ok, vamos. Carajo, buenísimo, buenísimo. Vamos a saltar en el camión. ¡Eso! Cada vez me encanta más este juego. ¡Eso es listo! ¡Saltamos el tren! ¡Bellísimo! 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 ¡Solidlo! ¡Vamos! ¡Solidlo! ¡Solidlo! ¡Mierda! ¡Mierda! Lo han atraparo a mi señor. ¡Lo han atrapar! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Mierda! Ok Mi socio Rezno se sacrificó para sacarme de ese lugar Entonces estoy yo acá Gracias a él Seguimos continuando con este gran juego Le permitieron volver a servicio y lo llevaron al Pentágono Hemos llegado ¿Por qué al Pentágono? Su copo ya está listo señor, bienvenido al Pentágono Muy tarde Secretario Maclamara Su reputación no precedes Acelere Lo que está en juego es nuestra seguridad nacional No tiene miedo, ni conciencia, ni debilidades El mismo que me atrapó Me alegro de que haya vuelto a Mason El V y P Soy un chico importante ahora Por eso estamos aquí Y estoy por observar El Gobierno Hola chica sexy Soy alguien famoso por lo visto Héroes destacados Héroes destacados Líderes destacados Autorización ariel El Manto El Manto Creo que no me equivoco al decir que la civilización ha sido salvada más de una vez En esto se va Ahora como si estuviera a su objetivo Más o menos Más tiempo de su vida Más o menos Yo quiero Si acercaba a su objetivo Solucionaba No falle Sobrecojetor Aún no Sikorax Este lugar se construyó en el 43 Apenas lo utilizamos Gracias señor secretario Buena suerte Mason Bien Mason Señor presidente Estás con el presidente Estás con el presidente Presidente Mason Es un honor Siéntese Tenemos un gran problema con los comunistas Nuestra libertad Y modo de vida están en peligro Nikita Dragón Me han dicho que es usted nuestra mejor va La mejor Tendrá que ser Señor Mason Ocúpese de él Ok Eliminar al grupo Ascensión Es una hora donde el presidente Bien Bien Venga, vamos Es que regrese Adelante El lanzamiento de la subida es inminente Estamos en camino Vale Se nos acaba el tiempo en eso, vámonos Aún pasa algo raro Hay demasiada actividad Y aquí hubo tres, ponme Y aquí hubo tres, ponme Dime, no responde Están con la cuenta atrás Ahí está la subida Su lanzamiento está previsto 10 minutos antes Que el de la subida Mesa 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 Bien, esta atrapado uno de nuestros camaradas o colegas, como lo quieran llamar Entonces tendremos que... Síganme, y los detengo Todo bien, síganme Necesitamos los uniformes, para mí es el suelo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a llevarlo Aquí, vamos a quitarle el uniforme Para Weaver era más importante que el objetivo de matar a Dragovich Weaver era ruso Pero era buen tipo Espero que pudiera mejorar su ruso en Vorkuta, Maison Buenísimo, ¿eh? Ahora tenemos que ir lento para pasar los otros niños ¡Ey! ¿Quién nos hachó? ¡Eh! ¡Zobaki propiedad! ¡Ladio! ¡Buenos! 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 ¡Si no te van a caer! ¡Si no te van a caer, ¡prestérilte! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Lux y Bowman deberían estar ahí! ¡Ey, Zoey! Aquí Whisky Enemigos a la vista Voy a eliminarlos ¡Buenos! ¡Buenos! Bien, eso en seguida... Esos serían nuestros colegas ¿Qué ha pasado con Weaver? Resultado informativo Si vamos Les Brox Y... Bowman Bien, ¡Marcha! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un incremento de peso ¿Vos Saki 12? ¿Puedo остановarlo? No No Es un sistema de apoyo ... ¡Vamos! 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 ¡Los tiradores en el tejado! ¡Vale, hombres delante! ¡Bien! ¡Bomba, no se quita la nave! Me confundí y me fui con otro grupo. ¡Hay un problema! ¡Síganme! ¿Listo? Les pese cada pizón desde continuar. Desactivaré el enlace. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito cobertura! ¡Seguista! Bien. ¡Vamos! ¡Echálemos a las armas de protección! ¡Cállate! 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 ¡Van! ¡Van! ¡Seguera! ¡Vamos a ranar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Cerrishis, товарищ! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ronido! Bien, ¿dónde estás? Ok Enemigo acercándose desde el norte, estamos acorralados Tenemos compañía Están acorralados, elimine su vehículo ¡Ha caído! ¡Cocifado! ¡Dime del camión! ¡Dime del camión! Los disparos ya mancharon Esos son muy pollo La segunda de la línea Es que disparen ¡Ese prisa me hizo! Bien 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 Se lo va a salir Disculpen por los datos Es que estoy un poco enfermo Pero igual Quiere grabar ¡Prepárense! ¡Tenemos una pelea entre manos! ¡Es que la plantilla! ¡Se vengan por los piledos! ¡No se vengan! ¿Qué se vengan para oscTwoan? ¡Tiene un vigo visto en la plantilla! ¿Que se vengan? ¡Le hyvin! ¡Que se vengan a exportar! As piglin y sufrimen ¿A fue Their hero que crean? ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Blejame! ¡No! 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 ¡No se va a ir! ¡No se va a ir! ¡No se va a ir! ¡Está en fuego de los aceleradores! ¡Dios mío! ¡ ¡No se va a salir! ¡No se va a salir! ¡No se va a salir! ¡Bien! ¡No se va a salir! ¡¿¡Mirro! ¡Mirro! ¡¡No se van a salir! ¡Suscríbete al canal! 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 Tira, coge, otra vez Tendría que agarrarle Tendría que agarrarle Pero acá todavía no aparece Acá, acaba de aparecer Buenísimo Buenísimo Tendría Pobres mamones Fuerte detrás Fuerte detrás Fuerte detrás Fuerte detrás Fuerte detrás Fuertears Ven ¡Suscríbete al canal! 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 Están muchísimos, muchísimos Están muchísimos, muchísimos, muchísimos Están 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 muchísimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Ahuabón! ¡Neas孩o! ¡No! ¡ NGO! ¡ Więc no! ¡ español! ¡Contacto con los barriles! ¡Disminado! ¡Entendé los barriles! ¡Contacto con los barriles! ¡Contentado con los barriles! ¡Contentado con los barriles! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no!